muy buenas noches querido auditorio de noventa grados pues así es el día de hoy vamos a hablar de las pretensiones del gobernador Silvano Aureoles Conejo ¿Por qué? Porque sigue haciendo su gira que más que una gira de pues justicia parece una gira de medios el gobernador sigue persiguiendo la cancelación de la elección únicamente de la elección de gobernador de Michoacán y ha dejado de lado las problemáticas que tiene el estado y pues bueno pareciera que el gobernador está muy preocupado por el futuro del estado sin embargo pues hay que preocuparse preguntarse cuál futuro si precisamente el futuro de Michoacán o el futuro de las elecciones del dos mil veinticuatro porque ya sabemos que Silvano Aureoles tiene claras pretensiones de buscar ser el candidato de su partido o quién sabe de qué partido para la elección del dos mil veinticuatro algo que ya destapó desde el dos mil dieciocho por cierto entonces pues bueno los habitantes del estado la verdad nos hemos convertido en una estadística en una estadística más en un número que no cuenta en un número que simplemente es representa la criminalidad los homicidios la violencia que está viviéndose en el estado no solamente en Aguililla sino alrededor de todo todo el estado por todos lados siguen creciendo los índices delictivos siguen creciendo los homicidios dolosos sigue creciendo todos los índices de criminalidad algo que platicábamos del día viernes aquí en en estos espacios informativos es que los homicidios en contra de las mujeres van a la alza comparados con las cifras de el dos mil veinte simplemente hasta la fecha hasta el día viernes según las cifras otorgadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres iban ciento cuarenta homicidios dolosos y seis feminicidios que también urge revisar cómo se catalogan los feminicidios porque una cifra compara demasiado con la otra contrastan demasiado pero bueno les decía que esta gira de Silvano Aureoles es una gira confusa es una gira que no deja ver claro cuáles son sus verdaderas pretensiones porque yo les quiero preguntar a ustedes que nos están viendo ahorita que hubiera pasado si el gobernador desde el principio hubiera acudido a la fiscalía que hubiera pasado si el gobernador hubiera llevado estas pruebas que carga como si fueran un paquete de galletas ahí afuera de Palacio Nacional que hubiera pasado si desde el martes de la semana pasada que se fue a plantar afuera de Palacio Nacional hubiera ido solamente a la fiscalía general de la república a interponer los las querellas correspondientes no se hubiera convertido en un pues en un asunto mediático no hubiera sido retomado por medios estatales incluso nacionales o tal vez internacionales en estos momentos Silvano Aureoles está pues en todos en todos lados pero algo que también les quiero preguntar que no sé si ustedes queridos amigos de 90 grados se han puesto a pensar es cuánto se está gastando de presupuesto no solamente en ir a la Ciudad de México cuánto se está gastando en entrevistas en espacios informativos en espacios pues con periodistas de renombre en medios nacionales por ejemplo el día de hoy tuvo una entrevista con un medio de Monterrey entonces eso son asuntos que debemos de pensar cuánto cuántos días lleva el gobernador en la Ciudad de México cuántos días con cuántas personas cuánto se ha gastado de dónde está saliendo ese dinero si está saliendo de su bolsa o si está saliendo del dinero público pues bueno como les decíamos antes de de ingresar aquí a la voz de los expertos Carlos Herrera Tello reapareció el día de hoy que estuvo previamente el día de ayer en un evento del PRD sin embargo no dio declaraciones respecto al proceso electoral el día de hoy declaró pues que respalda por decirlo de alguna manera el asunto mediático desarrollado por Silvano Aureoles el todavía gobernador y pues bueno nos volvió a declarar lo mismo que en ocasiones anteriores que se tiene que repetir la elección que se tiene que considerar todas estas pruebas que pues hasta el día de hoy no habían sido entregadas a los asuntos correspondientes ya sean los tribunales electorales o a las fiscalías entonces pues bueno vamos a ver cómo se desarrolla Carlos Herrera dijo el día de hoy que es aproximadamente en 48 días cuando el asunto pase al tribunal federal el tribunal electoral federal en Toluca entonces pues vamos a ver qué pasa la verdad es que hay que hay que ponernos a pensar también hablando el día de hoy de dinero cuánto nos costaría no solamente como estado sino como país una elección extraordinaria nos vemos la próxima semana y